Hola chicos, me llamo David, más conocido como TheGrefg y hace una semana subí mi primer vídeo de PlayerUnknown's Battlegrounds Espero haberlo pronunciado bien Lo primero es que no me esperaba que apoyarais el vídeo de esa forma tan loca, al igual que tampoco me esperaba atropellar a Peter sin querer ¿Dónde? 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 No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Me has atropellado, me has atropellado, me has atropellado Vale, pero él también lo ha atropellado, Andrés, te he vengado, te he vengado, te he vengado, no me lo puedo creer, te he atropellado, me rayo, me rayo En cambio, lo que sí me esperaba con todo mi corazón era conseguir mi primera victoria en este juego ¡No! ¡No, no, no! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? 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 ¡Me cago en la puta! ¿Grefg? Mejor suerte para la próxima Hoy chicos, volvemos, volvemos más fuertes que nunca y voy a hacer todo lo posible Si no me hago comentando esta intro, por conseguir ese ansiado primer puesto Agradecer a Tencent Games la oportunidad de subir este vídeo de PUBG en móvil Y como siempre os digo, en estas situaciones no me cuesta ser transparente con vosotros Si os mola el juego, queréis probarlo, es gratis, tenéis el link de descarga en la descripción A ver si alguien me supera en kills Dicho esto, espero que os encante el vídeo Ampeter, ¿cuál es la estrategia de hoy para alcanzar la victoria, amigo? Vale, vamos a caer en, ehm... ¿Sí? ¿Agrí? ¿Vale? Lo que esté más lejos de todo, del mundo Quarry, ¿tú de verdad quieres irte a Quarry? No, era broma, era broma, pero podríamos ir a Pochinque No, era broma Vamos a Pochinque con un par de huevos Que hemos venido aquí a jugar, coño Se le dice Pochinque, a mí me da miedo Pochinque Dale, dale, es una ciudad muy famosa por algo Quiero ir para allá y repartir esto Vale, vale, vale Entonces esta partida la vamos a ganar, ¿no? Ya la reventaba que nos van a pegar Tengo miedo, voy con mi paracaídas, vámonos Pero miedo tengo yo, eh, también Sí, te veo sin miedo y eso me gusta porque sé que nos van a eliminar los primeros Vámonos Sí, probablemente los primeros En el otro vídeo matamos a muerte y en este que no matamos a nadie Estoy súper rayado No, yo también estoy súper rayado Estamos cayendo ¿Estamos cayendo juntos? Espérate que no sé si me viene a Pochinque o a Pochunque, ¿eh? Vale, yo estoy... No Hermano, el paracaídas es más difícil de pilotar que mi coche Yo he caído en medio de la nada, tío Estoy más muerto que un tío vivo Andrés, ¿dónde estás tú? Hemos vuelto a caer de separados, tío A ver, ¿dónde estás? ¿Pero cómo estás tan lejos, subnormal? Que ni siquiera sé dónde estás Tengo un Oscar, tengo un Oscar, tengo un Oscar, tengo un Oscar, ya está, lo tenemos, gente, lo tenemos ¿Dónde coño estás? Ah, pero que has caído... Ah, que has caído en Rockhawk En Rockhawk que ha caído Miradlo, ahí está No me lo puedo creer que esto sea cierto Ha vuelto a pasar, tío Hay que ser mierda, tío Yo, yo mira que me he caído en Pochunque Pero es que que caigas en Rockhawk... Tengo un arma de ráfaga súper guapa con una mirilla que voy a aniquilar a todo el mundo Que se ponga por delante Oye, mucho Pochunque pero aquí no hay mi Dios, ¿eh? Deberíamos coger un coche y buscarnos, ¿no? Y estar juntos Sí, pero yo confío en ti porque tú eres el capitán Sí, porque yo no quiero que tú vuelvas a conducir nunca más Sí, pero un poco sí que voy a conducir Sí, un poquito, un poquito sí que voy a conducir En mi vida, en mi vida Tampoco fue tan malo y lo pasamos bien, Andrés ¿Dónde, dónde, dónde? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Me mataste Oye, ¿este coche se coge o es de adorno del mapa? Póngate que tengo un indigente aquí Ya ha muerto, si es que es impresionante Vale, voy para allá ¿Vas en un coche? ¿Vas en un coche? Dime que sí Ven en un coche, ven en un coche Yo me voy a echar aquí una bebida energética que me ponga a tope Soy un hombre con el peluquín rojo y la camiseta naranja Se me ve desde lejos No, no, no ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Estoy volcado, pero estamos activos ¿Cuántas kills llevas? Llevo cuatro Vale, yo una Una de cuatro, dice Estoy tan tranquilo que me apetece hasta atropellarte ¿Sí? Pues a ver si nos calmamos Como me atropellas me rayo No, yo rencor cero No, rencoroso no, pero si hay que darlas pues se dan, ¿no? Rencoroso no soy, pero me gusta darlas A ver si me atropellas aquí, máquina Venga, a ver si tú puedes Andrés, buenos días Me cago en mi puta Súbete, súbete No me atropellas que me rayo Vale, vale ¡No, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Montame, montame, montame, montame! ¡Ven, ven, ven, ven! Entrar, vámonos Corre, corre por Dios y por todos Vale, hay que salir, hay que salir de aquí, hay que salir de aquí, hay que salir de aquí Yo voy apuntando a ver si veo a alguien ¡Un tío, un tío! ¡Cuánto peñado! ¡Buenísima! Ni lo he visto, eres el mejor Mira como voy asomado Mira como voy asomado por la ventanilla Lo bueno del PUBG en el móvil básicamente es que lo puedes jugar en cualquier parte Ya sea en la escuela No, en la escuela no, que tengo que estudiar, Andrés Pero por ejemplo, si yo estuviera en este bosque con mi familia, sí que podría jugarlo yo A ver si sigue recto que hay que salir de la zona Me rayo, eh, como nos caiga una bomba Un salte, salte, sigue recto, sigue recto, sigue recto por ahí Acercate de esa casita, Andrés, a ver si hay alguien Que me pica la curiosidad Qué susto me he pegado, tío, te lo prometo Qué susto me he pegado que vienes aquí disparando como un tonto ¿Se te puede parar la manía ya de disparar, tío? Te lo prometo, es que tienes un problema Que le doy sin querer, tío, todo el rato, de verdad Tienes los dedos muy gordos, tú, eh Respeta ¿Es el único gordo que tienen los dedos o también otra cosa? Bueno, se compensa un poco todo Se compensa un poco todo, yo no sé No sé qué está pasando Vale, gente aquí, gente aquí, Andrés De repente, te lo prometo, te lo prometo Estoy detrás del coche, cabuflado Mira, pues este está muertísimo Es que lo humillo Al bobo Brutal, brutal Pero este no ha muerto del tirón ¿Lo tienes que rematar? Vale, yo voy a rematar Tiene que haber a alguien más, eh Voy a lootearlo tranquilamente Me voy a tumbar Que no lo hice mucho en el otro vídeo Y se me da bien Vale, nos vamos una vuelta por el coche Me ha gustado esta ruta de venir Matar a alguien y nos vamos Pero ahora me vas a dejar conducir a mí Ahora conduzco yo Confía en mí, Andrés Parece que ya se venía Dentro no pudo morir atropellado ¿Dónde quieres que vaya, Andrés? Márcamelo en el mapa Y será el destino al que llegaremos Pochinki Pochinki de nuevo Allá vamos Que nos fuimos Desde siempre se me ha conocido Como un conductor muy temerario Y aunque en la realidad Ya lo he solucionado A veces en los juegos Se me va la cabeza ¿Qué? Un tío, un tío, un tío ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En W, W, atrás, atrás Tranquilo, tranquilo Que le voy a hacer la envolvente Ya lo decía Willyrex en su época Vale, me he escondido, me he escondido ¿Dónde está este medio mierda? ¡Ahí no hay enfrente! ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo veo! Vamos a atropellarlo ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Eeeh! Se queda encima Vale, me lo he llevado por delante Ojo que este también quiere Venga, graf, pa' tu casa ¡Otro que hay! Atropellalo, atropellalo, andrés Atropellalo que nos mata Que nos mata, que nos mata Que es súper bueno ¡Buenísima! Somos los destructores del coche No nos bajemos del coche jamás Brutal Pero tú que me hacen daño Me rayo, ¿cómo me dan? Yo sabéis que soy un chico Que me gusta ir a la acción Y de hecho aquí está De hecho aquí está ¡Getyá, vamos! ¡Getyá, vamos! Somos los atropelladores Ojo, quedan 28 de con vida, eh ¿Cuántos asesinatos llevas? Porque yo llevo 3, estoy seguro que más Porque tu coche está asesinando y matando a todo el mundo Sí, sí, yo llevo 4 asesinatos súper limpios Con mi capo Oye, creo que te parece mi conducción de este vídeo Bien que cuando te atropello me echas la culpa de todo, eh Está siendo buena, pero porque estoy dentro del coche Ah, vale, es como que da suerte, ¿no? ¡Ay, ay, ay, que me rayo! ¡Ay, una aquí a la derecha! ¡Una aquí a la derecha! ¡Una aquí a la derecha! ¡Ay, ay, ay! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Mátalo, por Dios, Andrés! ¡Mátalo! ¡No! Tío, le disparas, me queda poquita vida, eh Estoy súper rayado Buenísima, buenísima Me tomo el botiquín, me tomo el botiquín Vigila que no haya nadie acerca Ha sido buenísima esa, porque he hecho como ahí un... Un poco de drifting, ¿no? Que me lo enseñó Danny Klaus y no podía matarlo ¡Ayuda aquí! ¡Ayuda aquí! ¡Que va corriendo tranquilo! ¡Eh, que lo ha atropellado! ¡Que lo ha atropellado! Que me mata, Andrés, que me mata, que me mata Me rayo, me rayo Queda 21 con vida y estamos jodidos, tío Vale, como revienten el coche me rayo a muerte, eh Sí, sí, si revienta el coche morimos Sí, explota y morimos Me entiendo con vida y te prometo que quiero ganar esta partida ¡Eh, me disparan, me disparan, me disparan! Vale, lo veo, lo veo, está ahí enfrente Tranquilidad, lo matamos y seguimos Vale, siete asesinatos Vamos a la azotea, es lo más inteligente Vale, veo una allí, veo una allí Andrés, lo veo, lo veo, lo veo Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Pero es un chico que, como decirlo, es bastante escurridizo Es difícil darle Diría que es difícil darle ¡Buenísima! ¡Buenísima, crack! Vamos a por ese drop con un par de huevos Que no nos digan que somos cobardes, Andrés Vamos, vamos, no nos digan que somos cobardes Porque hemos venido aquí a luchar Voy a por el drop, voy a por el drop Bueno, yo te cubro, yo intentaré cubrirte, tómalo Tú, pero a ver si nos matan aquí del tirón ¿Esto qué te da? Una AUG Vale, voy a coger la AUG No sé ni literalmente lo que hace Pero debe ser buena A ver cómo apunta esto Una más Una más Me encanta, vámonos ¡Quedan nueve personas top 10! ¡No me lo creo! ¡Qué grande! Y nosotros seguimos vivos Y coleando la victoria Vámonos, no me lo podría creer si ganamos, eh Y desde aquí arriba somos invencibles Bueno, a ver, que nos pueden matar Pero yo confío en mis posibilidades ¿Muy invencibles? No diría yo que somos, eh ¿Puedes disparar de disparar, Andrés? Te lo digo, de verdad Que lo hagas cuando quedan 80 con vida, vale Pero hermano, no me lo hagas ahora porque me da un infarto Me encantaría ganar contigo, tío Después de atropellarte me gustaría, eh Andrés, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¡Me has atropellado! Sí, sí, vale, voy detrás tuyo Pero vas un poco sin pantalones, eh En mitad de la guerra, también te lo digo Soy un chico que le gusta Vas en calzoncillos por mitad de la montaña ¡Quedan cinco, David! ¡Quedan cinco! ¡Tened en cuenta que podemos ver a alguien en cualquier momento, Andrés! Como esté campeando en algún arbusto me rayo Por favor, ojos bien abiertos Si está campeando en algún arbusto me lo cargo igual, eh Que tengo un aim que ni nadie Creo que alguien ha subido también con nosotros, eh O sea, creo que hay alguien arriba Hay un tío aquí, hay un tío aquí, hay un tío aquí, hay un tío aquí Hay un tío aquí, hay un tío aquí, vamos, vamos, vamos Andrés, ayúdame, Andrés, ayúdame, vale, muerto Te lo has cargado tú, buenísima, buenísima, crack No tengo balas ¡Quedo tres! ¡Quedo uno! ¡Quedo uno que ganamos! A muerte, vamos a rushearlo Te daría balas, pero es que quiero matarlo yo, ¿sabes? Que vas descalzo Que vas descalzo por la montaña, que aquí ya nos caemos Eh, esta persona creo que se camufla con el entorno Baja ya porque la tormenta viene en nada y bajar esta montaña es difícil Es verdad, si es que yo no sepa que te hago caso ¿Para qué coño la hemos subido? Tengo que encontrar a este personaje, tío ¿Te imaginas que es el mejor jugador del mundo y nos revienta de dos tiros? Me rayo Eh... Sería precioso, eh Voy a coger un drop ¿Puede ser que esté aquí? ¿Puede ser que esté aquí? Era una roca, vámonos Prepárate porque de verdad no lo estamos viendo y estamos corriendo por todo el mapa Y es pequeña la zona, eh La zona ya es muy pequeña, tiene que estar aquí 100% O sea, tiene que estar detrás de un árbol Lo vamos a ver los dos a la vez, tío, yo creo Te prometo que me da igual si lo matas tú, si lo mato yo Quiero ganar esta partida Y hacer mi primera victoria Sería mi jodida primera victoria En PUBG Tío, que queda uno, ¿dónde estáis? Yo no he ganado en PC ni en ningún sitio Te lo juro que sería la primera Eh, he escuchado algo ¿He escuchado algo? Tiro, he pegado un tiro yo Joder... ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Andrés está ahí enfrente! ¡Coja la mirilla! ¡Coja la mirilla! ¡Coja la mirilla guapa! Para padre, para padre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1 de 100! ¡1 de 100 en PUBG! ¡Andrés, te quiero hermano! ¡Qué bueno que eres en este juego! O sea, ha sido todo el primero jugar contigo Porque, bueno, es que es un carrito fácil Jugar contigo es ganar, asegurado Me voy a pasar por tu vídeo, Andrés Para pegarle un buen like Dejarte un comentario Y... Y ver cómo has jugado tú, ¿no? Porque me interesa a mí Porque... Mi vídeo está en la descripción de tu vídeo Lógicamente está ahí en la descripción, chavales Todos al vídeo van Peter Y a descargar el jodido juego Gracias como siempre Y hasta el siguiente vídeo Adiós, Andrés Adiós 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 Adiós